Regular la inteligencia artificial es crucial para limitar los peligros de su uso. Eso dijo el martes Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, creador de la interfaz ChatGPT, al testificar sobre el impacto de esta tecnología ante un subcomité judicial del Senado. Creemos que la intervención regulatoria de los gobiernos será crucial para mitigar los riesgos de modelos cada vez más potentes. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos podría considerar una combinación de requisitos de licencias y pruebas para el desarrollo y la liberación de modelos de inteligencia artificial por encima de un umbral de capacidades. El lanzamiento de ChatGPT en noviembre aumentó el interés del público, pero también de las empresas, por la llamada inteligencia artificial generativa, es decir, aquella capaz de crear contenidos, textos, imágenes, sonidos o videos. Esta tecnología está desatando pasiones y muchos están preocupados por su potencial impacto en muchas profesiones, con posibles recortes masivos de empleos. Pero fundamentalmente, por cuál será su impacto en la sociedad en su conjunto. Altman admitió que uno de sus mayores temores es que esta tecnología cause un daño significativo a la sociedad, ya que si va por el camino equivocado, puede llegar bastante lejos. OpenAI se fundó con la creencia de que la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar casi todos los aspectos de nuestras vidas, pero que también crea serios riesgos que debemos administrar juntos. El empresario recordó que si bien OpenAI es una empresa privada, está controlada por una organización sin fines de lucro, lo que la obliga a trabajar para una distribución amplia de los beneficios y por maximizar la seguridad de los sistemas basados en inteligencia artificial. Altman también ha respaldado el establecimiento de un marco regulatorio para esta industria, preferiblemente internacional, citando el ejemplo del Organismo Internacional de Energía Atómica.